Por las cantinas Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde ir Toda la culpa me tienes tú Ya no soporto más Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde ir Toda la culpa me tienes tú Ya no soporto más Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Ya no soporto más Así eres tú, así eres tú Toda la vida me tratas mal Así eres tú, así eres tú Ya no soporto más Y vean lo que digan Y hagan lo que hagan Nosotros seguimos aquí Derroche, derroche, sin parar Mañana mismo ya me voy Sin saber a dónde ir Toda la culpa me tienes tú Ya no soporto más Ya no soporto más No paramos No paramos, no paramos De hacerte gozar Derroche, derroche Para ti Cariño y mucho amor No paramos, no paramos No paramos, no paramos Ya no soporto más